Laura León se crió en un seno familiar muy firme en la ciudad de Comalcalco en Tabasco, en el sureste de México. Hija de Jaime Valderraín, estudiando hasta el primer año de educación preparatoria. Por primera vez en el medio es invitada a aparecer en un pequeño papel en un filme producido por el director de cine Emilio Fernández en una fugaz escena montando a caballo semidesnuda debido a su voluptuosidad, donde inició su carrera artística. Posteriormente inicia ya como cantante y actriz, siendo conocida internacionalmente como la Tesorito. En el programa Variedades Bacardí con Héctor Lechuga y el Loco Valdez. Conoce posteriormente a Lola Beltrán quien le escucha cantar música ranchera, pero le menciona a Lola Beltrán quien le recomendó con la disquera musical Melody, que se inclinaba a interpretar más música de corte tropical que fue su línea posterior iniciando con el tema Abusadora. Una mezcla de cumbia con merengue. Tuvo la oportunidad de exponerse como cantante en los programas de Raúl Velasco en proyección hacia Estados Unidos, Europa y el resto de América. Un editor del extinto periódico El Heraldo de México, Guillermo Vázquez Villalobos fue quien le propuso el nombre de Laura León con el cual se conoció. Hasta la fecha y ella aceptó el nombre artístico. Tiene dos hijos. Su hijo menor es el cantante de la banda El Recodo y actor conocido por su nombre artístico como Santa Lucía. La mayor parte de su música es de estilo son cubano. Cumbia del sureste. Entre sus canciones más conocidas están varias composiciones nacionales y otras extranjeras de ritmos como el merengue, cumbia, y reggaeton cubano como Abusadora. Fiesta, fiesta, la pregonera y marinero. Canción reeditada de una cantante italiana llamada Lucía quien la cantó en inglés en los años 1980. En los 1990 entre sus éxitos más conocidos está La Reina del Baile, Este Corazón, Balada Romántica, Dos Mujeres, Un Camino, El Club de las Mujeres Engañadas, Suavecito, Te Cerraré la Puerta, El Premio Mayor y La Pachanga. Esta última es un éxito original del grupo argentino Vilma Palma e Vampiros. En telenovelas debutó en 1976 en Mundos Opuestos en la que Lucía Méndez tenía su primer protagónico. Durante los años 90 a nivel actoral fue protagonista de las telenovelas de Emilio la Rosa. Entre otras, ha actuado en Muchachitas, Dos Mujeres, Un Camino, junto a la cantante y actriz Vivi Gaitán. El actor de origen puertorriqueño Eric Estrada y los integrantes del grupo Bronco y el Premio Mayor. Ha residido en diversos lugares como Comalcalco en Tabasco, Ciudad de México, Miami, en Florida y Lima. Perú, siendo esta su ciudad favorita donde tuvo una férrea competencia con Laura Boso en los talk shows. En 2004 cantó a dúo con el grupo boliviano Azul Azul la canción titulada El Hombre es como el oso. Durante los años 2005 y 2006 condujo su programa de televisión llamado Señora León en Perú, enfocado en mostrar la realidad de la sociedad y también en ayudar a las personas según los casos. Lo requieran siguiendo la misma línea de Cristina Saralegui, Laura Boso y Mónica Ceballos entre otros. En 2007 fue parte del elenco de la telenovela Muchachitas como tú, versión de Muchachitas, del productor Emilio la Rosa en Televisa. En ella personifica a Carmen. En 2011 participa en la telenovela Dos hogares al lado de otras figuras de primera talla como Ana y Carlos Ponce, Sergio Goidi, Jorge Ortiz de Pinedo, Olivia Collins, Alfredo Adame y Miguel Palmer.